Calma Pero... Escúchame, ¿por qué estoy de nudo? ¿Qué ha pasado? No sé Eloy... ¿Qué? Que te metas Pero... ¿Por qué estoy de...? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy...? Reinicia el personaje No, que sí, que estoy de nudo Bueno, pues así me quedo Pues nada Pues nada No, ya estoy... Es verdad, a mí también me falta ropa Escúchame ¿Me puedo dar cuenta? ¿Hola? Bueno, escúchame, a ti te falta ropa Yo voy en pelotas ¡No, tengo zapatos! ¡Tengo zapatos! ¡Vamos ya, anda! Espera, espera Entrad en grupo vosotros dos Ah, ¿cómo? Dos grupos Dos grupos ¡Una pilla! Camina tú Vale, espera Déjale, déjale Ah, bueno, sí También se pueden equipos de cuatro Es verdad Ah, oye Presiona Para dejar que pases de mí ¿Ves? ¿A qué es importante? Ah Espérate, que si es un normal ¡Aprende a Luna! ¡LUNA! ¡LUNA! Espérate, no pasa nada ¡No necesito a nadie! ¡Ah! ¡Darle, darle! ¡Dale! 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 ¡Carillito! ¡Ay, bueno! ¡Para la voy yo! ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡También! ¡Nos iban a estar los cuatro juntos! ¡Vale! Escucha Vale, dejándose eso, sí Vale, ya está ¡LUNA! 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 Necesito paquetas Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ah, bueno! ¡Yay! Vale Vale, sigamos ¡Al negro! ¡Al blanco! ¡LUNA! No sé si me da el éxito, eh Salta a la cabeza de alguien ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Ahora! ¡Ahora por favor! ¡Y aquí hay una gota azul, eh! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo se...? ¡Ah, vale! ¡Así! ¿Y esto? ¡Voy para acá! ¡No, no! ¡Voy para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Cruzan todos juntos! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Al siguiente, chicos! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Nadie! ¡Vale, vale! ¡Mochila! ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡Corre! ¡Una boya! ¡Voy a comprar yo! ¡Ah! ¡Salta! 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 saltar saltar y cargar a ver a ver por favor el trabajo en equipo escúchame el trabajo un equipo como que no lo conoceis no vale lo he pillado tu puedes corre es que tenis segundos hasta luego esto que gana 4 el hemos hecho la misma letra no nos sigue si es que nosotros ya estamos aquí no te preocupes Yo tengo algo. Yo tengo algo. Yo tengo algo en el agua en el agua. Yo tengo algo en el agua. Y como ha sido? he hecho eso? y en el huevo te la he querido darle le tengo que hacer el huevo y como... ya no, eso lo he hecho, yo he pulsado la E y me ha dado... a la otra aparece mascota ah, pues yo tengo esta tienes una plantita como te agua ¿no te ha metido nosotros con agua? espera, espera, espera BIUUUM llévame venga, sigamos llévame ah, que tenemos que... ah no, vale vale espérate que me lleve de verdad chicos ¿qué? vámonos Cubo Oguata Cubo Oguata de culo vale, a ver llévame no, pero... pero me cago ah oye, escúchame, me cago vale quítate a luna quítate a luna no, ehm dale otra vez ahí ah ¿ otra vez? dale otra vez ¿Otra vez? jajajaja se ha abrido la puta por aquí y ha tirado ahhh lo trajo jodete la puta cariño queremos que hay vale, 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 vale siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Dale, 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 luna, dale Dale otra vez Dale otra vez No me cago en Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale otra vez Dale, dale Dale otra vez Otra Dale otra vez Dale otra Dale otra, no Vale, vale Ya esta, ya esta, ya esta Vale, avisa No verás No, yo no le he dado No, dale otra vez Vale Cariño, eh No, 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 yo me he ido Escuchame, que está pasando, porque está cambiando sola Porque está dando a cabo esta mujer Pero Vale Vale Pero Pero escúchame, no es mejor que le de yo desde aquí arriba Que lo puedo controlar mejor Por eso, dale Claro Como trabaja Como funciona el trabajo en equipo Dale, dale, dale Claro Claro Es que la cosa es que yo no me estaba moviendo Y se estaba cambiando solo Por eso me he quedado así un poco mejor Oye, ahora que lo pienso, tengo que volver Dale 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 No Eh, no Mephi Espera A la siguiente A la siguiente Noo, espera Espera Se tira Se tira Bueno, creo que volveremos atrás, ¿no? Sí Bueno Adiós ¿Y cómo hago yo esto ahora? Me tengo que suicidar Ahora me tengo que suicidar ¿Cuál era? Era este, ¿no? Bueno, gente Voy con su otro Abajo, prácticamente O sea, espero desde aquí Esto ha sido la mejor idea Que me jodió Os veo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, no puedo Adiós 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 ¿Luna? ¿Luna quieres subir? ¿Luna? ¿Luna? ¿Quieres subir la escalera? No quiere No quiere Venga, otra vez Venga 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 Vamos, vosotros podéis No subéis No subéis los dos Porque cuenta como dos Como dos pulsaciones Pero, va a ver Que te venga Tranquila Oye, oye, oye Oye, yo Yo, 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 yo No da cuenta Yo No da cuenta No da cuenta Ahí Perdón Tengo que estará ahí Tranquilamente Numbiendo Oye Déjalo Ahí Otros poder Venga Venga Venga, dale otra vez Le doy Dale Le doy Vale, adelante Subo ya, venga Eh, eh, eh Eh, eh Se ha vuelto loco Dale Que no Dale Ahora Dale, dale Vale No, mira Esa me va a ser Borba Espera Esa fue la de ambos Vale 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 Que salta hasta allá Bueno Fíjate tú Veo menos peligroso El amarillo Que el morado Sí, por suena Ahora tiene nadie que darás Bueno No Ah, bueno Sí Sí No Ah, de qué te pones Ya está que yo Espera A la siguiente mejor A la siguiente Y saltamos todos Eh Venga Venga Uy 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 Ay Venga Venga Oye, que no me levanto Ah, vale Que me quedo en el sitio Mado Que no quiero empujar a nadie Oh Llevame Es que aquí hay personas Que no podemos ir a un server privado de esto No 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 se va a que empujaré ¿Cuál camino es real? Pues mira Yo lo he visto por el de la izquierda Así que daré por hecho que es el de la izquierda No, derecha, perdón Ah, eh, empuja la caja en el bot Ah Porf Vaya Vamos Vosotros podéis Tirarle sin miedo el éxito No, no Da igual Bueno eh Bueno Bueno Calma Madre mía Vale Dale 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 ¡Corre! 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 Por el izquierdo, pero para la derecha Para ver cómo hacemos Ah No No, no, no No Muestro edificio mereció la pena ¡Quítate! ¡Puta rubia! ¡Puta rubia! ¿Tú sabes cuál? No pasa nada me llevas Por el filo de la rubia ¿Habrá que...? ¿Habrá que yo me la voy a llevar? ¡Esa puta! Me ha traicionado Oye que la caja desapareció Que abrí está el botón rojo Es que a su puta Nooo Que no pasa nada que yo lo llevo Pero si la otra Deja de intentar subir esa botón rojo Me deciden Espérate la siguiente Te sale muy plantando Oh dios que puta risa ¡Hola! Señora ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Sabes lo que me voy a ir a comer? P-Pero! Señora, dale! ¿Qué? Me cago en tremendo Contrae ¡LUNA! Continúa dels almas ¡Pero sí! Coño, coño, que se lo a carreleado entero Escúchame, me voy a por algo de comer que me da tiempo, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Tío, que la paga esta que hace, quiere bronca, yo le doy bronca. Puta toca pelotas, oye. Yo le hago una porque así. Bueno, me cago mi puta. No le deis al botón rojo, vale. Por favor. La paga ha quedado sujetando el puente hacia atrás. Igual, lo tiene fácil. ¿Y lobo? Se ha quedado de abajo. Bueno, pues luego volvemos a partir. Luego lo buscaremos. ¿Pero por qué le dais el puto botón azul y sus normales? No puedo. Sí, sí. Que estoy yo aquí. Estamos ya. Eloy, ten por culo. Puta rubia. Joder con la rubia. Señora, puede dejar de subirse al puto cubo rojo. Señora, puede. ¿Cómo? No puedo. No puedo. Hostia. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo que hace! ¡Aaah! ¡Vaamooo! 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 vale, uno para allá, pero bueno, bueno, pero ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, oye, que no funcione, que manda el cubo roto ¡que lo tiran!, ¡que lo tiran!, ¡que lo tiran!, vale, perfecto, vámonos hasta aquí, ya se abre ah, escúchame, que no, que hay que traer aquí un cubo lo tengo, lo tengo, no pasa nada ¡corre! no, pero, pero, pero vájame, a ver, para, para eso no, pero si yo estoy quieto pero, ¿dónde está el cubo para el saber? allí, pero, Eloy, que está, Eloy, Eloy, puto ciego, que está ahí no, pero es que yo estoy quieto por aquí, nos venía a pegar fuerte rubia, echa pa allá, echa pa allá, que estás en todo el medio la rubia, la de puto, puta rubia todo, todo, con la niña de la rubia bueno, a ver, a ver, por ahí no se puede, tiene que estar por aquí chico, que está la rubia, yo pero no, confía, dejármela a mí, dejármela a mí, me lo carrileo no, sí, no, sí, 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 sí correleao corre, corre, corre antes de que la rubia haga cosas de rubia corre, corre no moráis aquí, por favor no prometo nada ostras por culo, yo me voy pa alante, pa a alante venga, venga vale, viejo aleluya yo tengo galletitas no por cuido, vamos, vamos, vamos espérate, que estoy abriendo un pajac de galletitas déjame, ay la de galletita que? que que has dicho? yo tengo un pajac de galletita ansí que tengo galletita Esa no era Ah, vale Vale No puse nada Ah, vale, escúchame Tienes que ir al verde El verde es ese que aparece ahí Ese no era Vale, pero creo que tienes que pulsar el botón verde Ah, vale Yo no me la juego Vale, vale, sí Vale, vale, bien Eso no tiene nada Pero bueno Esperemos que no me de Me va a dar un choc Eso no es naranja Pero si eso no es naranja Vale, eh Un verde Ahora, el 1, vete también El 1, vete también Ahora estamos aquí los otros A ver que toco abajo Blanco, vale, el blanco Vale 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 Venga Venga, vale Oye, de verdad Esto es lo más entretenido Que he hecho mucho tiempo No me estaba riendo No pa'lante Vale, cuidao Uf, 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 uf Muy bien Vale Vale, ahora tira esto pa'lante Y ya está Tú pa'lante, tú pa'lante A ver Lo puedes poner Sin nuestro consentimiento No lo hemos puesto No lo hemos puesto No lo hemos puesto Pero eso es verde Eso era verde oscuro Sí, pero es que tenemos que pulsar nosotros Ah, bueno, claro Ese punto se me había olvidado Azul, azul Azul, azul Azul, ¿qué? Azul, ¿qué? Me lo carrileo 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 La otra no se la carrileo A blanco, a blanco No pa'lante Ahora blanco, a blanco No pa'lante Ahora blanco Ya, pero No sabéis si no te, por favor Vale, blanco Venga Venga Yay Vale ¡Carrileo! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Creo que me he caído un poquito Luna ha pillado Esto es súper entretenido macho Chicos, chicos, que hay que ayudar a Luna A lobo ahí Eh... Noo El que... Yo te puedo ayudar a ti Vale, Luna, blanco, está con blanco Luna, luna Ayudas a todos Que ya has grabado el botón, ayudas a todos He llegado por los pedos de la noca de un caldo Escuchame, entonces antes como he muerto Claro, ese es ese Verde oscuro, una polla Vale, aquí Vale, pues vamos a comprobar si es verdad Ah, pues sí Es verdad Ah No tozaste porque he muerto Y no le he muerto ¿Qué te he dicho? ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! ¡Vale! ¡Naranja que marrón! Pero bueno, confiemos en... En el naranja ¡Venga, Luna! Que el coste que no ha abierto mi paquete de galletas por salvarte el culo, eh Este es muy bonito Gracias Este es muy bonito Has sacrificado un paquete de galletas muy bonito Flipo ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Azul! 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 Vale Luna ya... Venid los dos y ayudamos nosotros Exacto Eh... Un verde, pero un verde Es que es un verde ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La he visto Jaer! ¡La he visto Jaer! ¡La he visto Jaer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya estoy! Vale Aprovecho aquí Eh... Que Loya está haciendo mi trabajo Para abrir el paquete de galletas ¡Ay! ¡Soy filipollas! ¡No, no, no! ¡Aquí la tenemos tiempo! ¡Me muestra nerviosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Pero si no le pisao! ¡Que mierda! ¡Maldita! Tranquilo No hay Tranquilo ¿Qué pasa? Me salgo caído ¡Uma! No No pasa nada No me he caído yo ahora No, no, no ¿Lo diste bien? ¿Nos hemos muerto todos? Yo lo he subotado Soporteando ¿Pero soportando de qué? ¿Yo estaba saltando en los colores ¿Y me he muerto? ¿Por qué no lo has pulsado? Hijo de Putin Hijo de Putin, exacto No 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 La he visto morir a mis pies No 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 sé qué ha dicho No No Ahora voy a intentar llegar hasta allí ¿Vale? Yo voy contigo No Luna 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 está muerta Luna 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 No hay rosa No hay rosa ¿Qué coño? No No hay rosa Luna Luna Ya sabes, como antes No pienses No pienses, no pienses, solo salta No pienses, solo salta No pienses, solo salta Ay si, voy a llegar Ve, no pienses, solo salta ¡Hostia! Luna ¿Qué me dijo? ¿Como una galleta? No pienso No pienso No pienso No pienso Nooo ¿Por qué coño no pienso? No pienso 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 A ver la solución No, no Y ahora pensad y quedas La otra, la otra Deja Escoana Escúchame Yo estoy al final Qu projekt ¿Qué tal? ¿Qué tal tu hijo? ¿Qué acomodo? La verdad es que es bien Eloy, si llegas de aquí podemos salir No pienso No pienso No pienso ¿Ves? No tienes que pensar. Estás pensado, pero es que tengo que una de estas... No pienses, no pienses. O sea, tú no pienses, tú saltas. No entiendo por qué me falta la ropa, Blue. No pienses, no pienses, no pienses, tú tira pa'lante, no pienses, no pienses. Si estamos los dos... Y por un momento me raya y digo, si estamos los dos, ¿nos pillará bien la...? Vale. No, 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 no. Tranquila Lunita, la primera ya te la sabes cómo hacer. No pienses. No pienses, no pienses, no pienses, no pienses, pa' que con no pienso. No pienses, pero pensando un poco. No pienses, pero con tiempo, ¿sabes? ¡Ay! ¡No! ¡Corre! ¡Ho, ho, ho! ¡A que cabre lo que no hemos pensado éramos nosotros dos! El negro, todo el negro ¿Qué? No te preocupes A ver te pasa, al blanco ahora No pienso, no pienso piensa pero por qué no piensas venga luna yo te apoyo apoya moral por aquí por aquí no pienso 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 ves no lo puedes hacer no pensando te lo puedes hacer venga hermosa venga venga no 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 pero pero es que nosotros estamos al final y ha saltado y ha saltado una pelota bueno este está entremedio a los dos este la verdad es que no sé cómo compartirlo no cuidado 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 ah vale menos más eso es tuyo no 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 no